El señor pasivo Black, me ha dedicado un minuto en un show, pero además que la gracia es que me di cuenta porque los separaron ese minuto. Y yo pensando que había hablado más, que era que había hablado más. Fuiste y buscaste, porque yo misma te dije, yo te dije, claro. Y me parece que fue ese minuto nada más, vamos a verlo, porque realmente no sé exactamente qué fue lo que dijo, porque yo vi el minuto que separaron y que lo pusieron como Liu, Fran Abel barra el piso con Liu, mi hijo, tú te faltan mucho, mucha escoba. No puede ser que te da la bruja número uno. No, él no usa escoba, 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 él no le gusta la escoba. No, mi amor, ustedes dicen que somos burrata, que no, que somos burrata, somos brujas. Yo creo que el título debió ser, Fran Abel aspira a Liu Sante Esteba, debería ser. Ay, qué maldita, estoy llorando maldita, estoy llorando maldita, 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 ¿vale? Usted no nos olvides de eso, usted, que oye que caiga aquí, caiga aquí en caiga, ¿eh? Tienes la cabeza. O sea, mira, déjame, ahora vamos a ver todo el chisme de pasivo blanco. Ya tú sabes, con la mano en la masa y vamos a ver todo eso, por favor, recuerda que tú puedes hacerte propietario, no tienes que estar jugando el dinero en el casino, tú sabes, para poder lograr tener dinero para comprarte tu casa. No hagas eso, no te gastes el dinero en otra perra, usted llama a Zulema, llama a Zulema, no se gasten los ahorros y hable con ella porque le va a ayudar, Zulema, a lo más difícil, que es el dinerito, a conseguir el dinero y además ahorrarte dinero. También Dania te va a ayudar a ahorrarte dinero con los programas para los closing costs o para que los down payment. En fin, estas son nuestras mujeres maravillosas, revoltosas, bellas, que te van a ayudar a hacer tu sueño americano una realidad. Zulema tiene un equipo de más de 40 años de experiencia combinados entre todos ellos. Son gente genial, profesional, que además hablan desde la experiencia porque tienen inversiones en propiedades, muchos de ellos, y puedes invertir en Estados Unidos, pero también con Osmani puedes invertir en México o puedes invertir en España, en Portugal, en fin. Hay muchas, muchas oportunidades con ellos, incluso si vives fuera de Estados Unidos. Así que llámalo al 305-815-2003 para que compren e inviertan sin estrés. Sin estrés. Estrés tiene pasivo o blanco, ¿ok? Dios, estoy bien. O sea, estrés tiene pasivo. Mira aquí. De esta niña de Lucy Santi Esteban, la pobre, que es... A ver, señores, hay que tener mucho cuidado con la información que nos está llegando a través de las redes sociales y más que eso, con las personas a las cuales estamos siguiendo. Esta niña, es la primera vez que voy a hablar de este inverbe, no tiene ninguna formación. Y yo estoy viendo últimamente que la pobre, esta otra de las perras unitarias que sigue la perrera, esta mortal que hay formada, esta pobre Lucy, esta la Santi Esteban, no tiene ninguna formación, no tiene nada interesante que decir. Está en todas las ensaladas. Todo el mundo la menciona por los disparates y la porquería que realmente ella habla en su deprimente programucho de la mañana. Así que yo no sé por qué nos tenemos que hablar de esta perdida que no sabe absolutamente nada, ni de puesta en escena, ni de información, ni de cómo transmitirla. Para mí es una farandulera de quinta categoría artística, pero vamos a seguir escuchando. Ese es el manual de la lucha, ¿no? Ah, parece que es que Ale me menciona ahí, ¿no? Porque él me menciona a mí por algo, ¿no? Porque está hablando de la falación de ultra con Ale, que vas atrasado en mi vida, porque eso fue hace tres semanas. Eso fue hace cuatro semanas, ya ni sé cuándo fue eso. Para estar tan bien evaluado y tan bien preparado, estás un poco atrasado en la noticia, ¿no? Pero bueno, parece que Ale me menciona ahí o algo. Ajá, no es que no entendí nada. No entendí nada. Para decirme, perro unitaria, tú eres muy jovencita, tú no te acuerdas de dónde sacó eso. Por favor, alguien en el chat se acuerda de dónde sale esto de perros, malditos perros unitarios. No, ni idea, mami. Sorry. Me río, me río porque me parece, me hace una frase absurda, pero no sé qué es. Mía, eso, malditos perros unitarios. Déjame buscarlo un momentito. Qué cosa es, ni idea, ¿no? Me río una vieja a decir eso en una novela cubana. No era una novela cubana, me parece que era brasileña. Espérate. ¿En serio? Déjame un segundo y te digo, porque no me acuerdo si era mexicano o brasileño. A mí me parece que era brasileña. Brasileña debe ser. Era la esclava, ¿ok? Perro unitario le decía. Había una vieja que decía eso de perros, malditos perros unitarios, que era de un grupo de, como de, como decir, mambices, ¿no? En la época de los mambices, de los españoles, no sé qué. Bueno, pues en Brasil me parece que le decían los unitarios. Ah. Y sí, sí, claro. Sí, soy una perra unitaria de otra ola. Yes, lo soy. Y muerdo durísimo. Porque fíjate que él dice que estamos en la jauría. De todas formas, él tiene un problema serio con el tema de quién está evaluado, quién no está evaluado. Con la evaluación. Él está traumatizado con eso. Que no estoy evaluada, que fue lo que dijo, ¿no? Y que... Sí, que no esté así capacitada. Y no puedo ver los comentarios de la gente. Es que yo déjame ver aquí. Pero míralo directo a YouTube, pero un segundito. ¿Qué fue lo que dijo Alex ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que es una novela mexicana. Dice que no era la esclava. Lo tengo que leer por acá porque... Ah, es una novela mexicana. Dice, no era la esclava. Dice Babi. Era otra novela mucho antes de la esclava. Dice, sí, esto lo periódico. Eso fue una novela sobre el dictador Rosa en Argentina. Y era Luis Ángel que era anarquistas contra la dictadura de General Rosas en Argentina del siglo XIX. En fin, eran unos rebeldes, unos... De un batallo... Le entiendo la metáfora ya. Ajá. Bueno, pues, chicos. Era contra la dictadura de mi vida, efectivamente. Olvíate de eso. Y se dice, por ejemplo, de la independencia de Argentina. Óyeme. Y se dice, otro dice que era un bando de la guerra civil de Brasil, vuelos unitarios, bueno. Dice, dice el siglo Madrigal que ese va a terminar igual que el mundo. Y mira, nos dice Marely Ramírez, cuidado que el mundo terminó con una botella en... No, no, ay Dios mío. En fin. Ay, por Dios, no. Esa es una... Por favor, es muy temprano. Dice Marely, él es un asqueroso perro zarraparteoso. Él está obsesionado con eso de quién está capacitado, ¿no? Yo quiero decirle, Afra, este es el mundo de YouTube. Este es el universo de YouTube. Donde tú has tenido que terminar, intentar meterte, colarte, agarrarte de Alexander Otaola y todos sus perros unitarios para poder, pues, hacerte sentir un poco, ¿viste? Como el otro, como el pájaro loco. Pero este universo de YouTube, lo maravilloso que tiene, justamente, Frank Abel, es que no hace falta estar capacitado, no hace falta nada. Hace falta tener bomba, trabajo, IDEA, CHE, San Bunda, otras cosas que... Y entender, entender, entender. Mente capacitado, una cosa que tú no tienes, porque no se trata de tener un... No se trata para nada de tener un título ni una evaluación, ¿entiendes? Se trata de tener la capacidad de hacer muchas cosas y bien todas las cosas. O sea, obviamente tú no lo puedes comprender, porque tú estás ahí haciendo televisión, en la Vía Real Univista lo que hace es televisión, y tiene 20 y 30 personas para hacer una transmisión, y nosotros aquí somos dos, haciéndolo todo. Y un editor, Daniel Maravilloso, te queremos, que es nuestro editor. O sea, somos un equipo de tres personas, acá. Entonces, que hacemos todo, todo lo que ves aquí, toda la visualidad, que todo el marketing, todos los posts de redes sociales, todos los reels, todas las ediciones, todo, todo lo que ves, lo hacemos nosotros. Que tú jamás vas a poder. Muchachas, jamás. No duras un día, hermano. Si él tenía su canal de YouTube solo, no pudo, ¿entiendes? No pudo, no pudo, no pudo. Y después te voy a decir algo, no nos basta con eso, y estamos abriendo un segundo canal de inversiones, que por cierto, hoy sale video nuevo, y no nos basta con eso, y estamos abriendo una tienda de realos personalizados, que pronto va a estar en el aire. Así que, y no nos basta con eso, y queremos hacer un Airbnb de juntas y revueltas. No te puedes imaginar todo lo que tenemos en nuestra cabeza que va a pasar en los próximos dos o tres años con juntas y revueltas. Entonces, cariño, ya quisieras tú tener por un día de fiesta la capacidad que tenemos acá, nosotras y la mayoría de los influencers exitosos, de hacer tantísimas cosas y bien hechas, bien hechas. Y hay otra cosa que, es que él está mal, hay otra cosa que él dice, que no sé nada de puesta en escena. En mi vida, eso es en el teatro, no sé si te ubicas. Es que mira, déjame hablar de puesta en escena, y estábamos mirando. Es que esto es lo lindo que tiene esto, que podemos hablar así con la gente, porque quien te evalúa es el público que está aquí todos los días, cada mañana, a las 7 de la mañana, que hay que tener para tener conectados hasta ahora. Esto es un terreno deserte, como un desierto completamente. Todavía hubo que construirlo y sembrar, regar. Esa es la verdadera condición que te evalúa. Y fíjate, si es así, querido Frank Abel, vaya, te voy a hacer una anécdota. Que aquí yo y yo estábamos revisando nuestros primeros shows, y nosotros comenzamos justamente, ¿sabes? Con una idea, una idea que era, bueno, nuestra revista Mañanera, justamente cometimos un error que fue querernos parecer incluso a la televisión, porque nos entusiasmamos. Queríamos hacer televisión, queríamos hacer televisión. Y eso no funcionó. ¿Ya no? No le gustó a la gente eso. No le gustó. Entonces, es así. Entonces, hablemos de puesta y escena, y si no, te invito a que vayas para atrás y mires para que tú veas, que además, discúlpame, está en doliu, y un abrazo a Juanpi, que en aquel momento estaba con nosotros, te invito a que mires para que veas cómo hicimos un truco de televisivo, estábamos las dos así, bien bonitas, una al lado de la otra, etcétera. La gente de nuestros seguidores fieles del Minuto Cero recordarán. Y no, no fue, no, 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 no funciona así, querido. Aquí lo que funciona es dar, ser generoso, ser original, ser tú, conectar con la gente, decir la verdad, trabajar duro como un mulo, ¿sabes? Irte perfeccionando, pero no en el sentido de cómo tú, el gola la voz, por supuesto uno mejora, adicciones, la adicción la va mejorando, la vas con la comunicación también, pero no es eso. Yo me di cuenta, eso en el tiempo, decía, no, intentando ser otra cosa, no conectabas con la gente, tienes que ser tú y la gente. Conectar. Tienes que conectar con la gente. Conectar con la gente. Porque tú estás, primero no tienes moral, no tienes capacidad intelectual, no la tienes, querido, tienes voz y la voz es algo como cuando alguien se banaló, le de ser bonito, bueno, me asiste así, ya está, punto, ¿me entiendes? Pero hemos dicho muchas veces aquí que en las redes sociales no basta con ser bonito, o sea, hay mucha gente linda que ya es influencer y no habla, ¿entiendes? Si tú quieres seguir ese, tú lo sigues, ¿entiendes? Pero para que te escuchen y para que tú seas tomado en cuenta seriamente, para hacer análisis político o incluso para hablar de farándula, tienes que tener cerebro, que es lo que a ti te falta, mi amor, ¿entiendes? Entonces, no, no hace falta que yo sepa nada de puesta en escena, para eso está Cremata, porque tú tampoco es que sabes nada de puesta en escena, porque tú nunca has hecho teatro ni cine, para eso está Cremata, que es maravilloso, Lilo Vilaplana, que sí saben de puestas en escena, que sí son grandes talentos. Ese no es mi campo, no es mi campo, aunque debo decirte en mi vida que también di clases de teatro, mi primer trabajo prácticamente profesional para niños. Entonces, no sé a qué te refieres con capacitación, a una persona que ha dado clases de baile, de canto, de marketing, de diseño, de inglés, de publicidad, de edición, de publicidad, de, no te puedo explicar, la cantidad de cosas que yo he estudiado para estar aquí hoy sentada no es, así que, ay, nos pusimos en las orejitas y nos sentamos aquí, la señora Ana, yo te puedo explicar todos los libros, todas las metatrancas, porque esa es la reina de la metatranca, o sea, si hay alguien que tiene base aquí cultural e intelectual, es el amor, así que amor, nunca vas a llegar, jamás vas a llegar, ni a la chancleta, no mía, de Anoblema. Vaya, para uno, en la incomodidad, tú sabes, de decir, ay, pero qué poco humilde la niña, ¿no? No, 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 pero si todo el mundo lo sabe, aparte, tú eres, aparte, él lo sabe, él lo sabe, él lo sabe, y justamente por eso intenta irse por ahí, pero él sabe que no, aparte, si alguien tiene capacidad comunicacional, incluso puedo decirlo con tranquilidad, en todo nuestro universo así de youtubers, y todo eso eres tú, yo siempre lo digo, las formas entre tú hablas, eso, y él lo sabe, ¿sabes? Por eso no le da ni roña, fíjate que no le da ni roña. Y ahí va, ahí va, sí, 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 porque yo si hablo así mi vida, yo soy una guajirita, mi yaya, mi amor, y hoy me cogiste saltando, mira, él me preocupa, pasivo, bla, que no me da ni roña. Ahí ya, entonces ahí, cuando falla la intención, cuando falla el propósito, hermano, no sé, no te respeto, por favor, un poquito más ofensivo, ir a donde nos duele, no nos duele nada, porque aquí yo y yo estamos curá, 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 este cuero, mijo, para que tú lo puedas atravesar, hay que quedar duro, hay que quedar duro. Y, por suerte, como estábamos hablando al principio, aprendimos hace mucho tiempo que la mejor manera de estar tranquilo en este negocio es haciendo lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Exacto. ¿Viste? Para ti. Entonces, como nosotras hacemos lo correcto, aun cuando nadie nos ve. Es porque nadie nos ha podido ver. Es porque, ¿qué te puedo decir? Entonces, nada, me fallaste en el propósito, un poquito más incisivo. Tienes que aprender, mira, tienes que capacitarte, a lo mejor hay una universidad de tiraderas en YouTube, deberíamos abrir una, aprenda a tirar en YouTube, porque no comprendes el lenguaje, me da la impresión, estás un poquito perdido, no conectas. No, no conectas, pero para nada.